La muerte vestida de colores, con música y aromas tránsito por el Corredor Reforma Centro Histórico en el desfile anual de Día de Muertos, en esta ocasión en homenaje a los migrantes que en el paso a otras tierras ajenas a su origen han perdido la vida. Un verdadero carnaval de calaveras, catrinas, cráneos y todas esas expresiones culturales y sincréticas que sorprenden a turistas extranjeros, y que forman parte de la tradición mexicana se organizó en la Estela de Luz, desde donde iniciaron el recorrido. Ante miles de personas recorrieron un tramo de paseo de la Reforma, continuaron por Avenida Juárez hasta la calle Madero y desembocaron en el Zócalo Capitalino, donde cerca de dos millones de espectadores pudieron disfrutar el espectáculo místico y cultural. El desfile organizado por el Consejo de Promoción Turístico de México, y la Secretaría de Cultura inició con el tema de la Gran Tenotitlán, donde una parvada de colibríes verdes tornasol inflables, hombres balsas y arcos escenificaron la mística de la migración, el tránsito y el último viaje. Un hombre ataviado como guerrero azteca sobre una pirámide en medio de una neblina verde, tocando un gran tambor de cuero, anunciaba el gran espectáculo lleno de colorido, música y mística. Otros pasajes históricos, como la llegada de los exploradores europeos al continente americano en las Tres Carabelas, las raíces africanas y del lejano oriente con dos dragones inflables, uno naranja y otro negro con dorado, eran elevados por los aires. En medio de mares de gente, tortugas y ballenas inflables de grandes dimensiones, que parecían flotar en medio de los monumentos históricos, causaron furor y admiración de los presentes. La ciudad como refugio y centro diversa fueron dos temas caracterizados por el personaje de Lázaro Cárdenas a bordo de un automóvil de los años 30, cuando dio refugio a los españoles que huían de la guerra civil española, atrás de un carro alegórico simulando un barco en donde calaveras migrantes saludaban a la concurrencia. Así, como calaveras gigantes estuvieron artistas y escritores que han encontrado refugio en México, como el escritor Gabriel García Márquez que por años vivió aquí, el cineasta Luis Buñuel, la pintora Remedios Varo, el poeta León Felipe, entre otros, el zompantlio muro formado por cráneos humanos de quienes en la época prehispánica morían en los sacrificios humanos, un solo Itzquintle y una Frida Kahlo gigantes también emocionaron a la gente. CDMX Así se vivió el desfile de alebrijes monumentales en la CDMX Expresiones culturales y características de los estados invitados, Oaxaca, Aguas Calientes, San Luis Potosí y Michoacán, como las Mariposas Monarcas y el Valle de los Viejitos, también recorrieron las calles. Antes, durante horas, la multitud de capitalinos, visitantes nacionales y extranjeros, esperaron el paso del contingente multicolor y multicultural, a lo largo del kilómetro que duró el recorrido, y en el que se colocaron vallas de metal para evitar algún incidente. Un estimado de cerca de 2 millones de espectadores, algunos con el rostro pintado simulando calaveras, con máscaras o de plano ataviados de esqueletos, Catrines o Catrinas se abría paso para llegar a un punto desde donde poder observar el desfile. Sin embargo, muchos no pudieron ver más que los inflables a pesar de esperar por horas el evento que inició a las 16 en la Estela de Luz. Sin embargo, 1.200 voluntarios y 100 de Catrina Festa a bordo de carros alegóricos, empujables y que cargaron inflables, mojigangas, marionetas y Catrinas gigantes, cumplieron su propósito de deleitar a los cerca de 2 millones de personas que se calcula reunió este evento. La llovizna que por ratos se dejó caer no desanimó a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad que esperaron, algunos desde muy temprano, el paso de los diferentes contingentes para celebrar el Día de Muertos en un desfile colorido por tercer año consecutivo. Gossip el terror nunca termina, vuelve la saga de Halloween virales a Taúl Challenge, pasa 30 horas dentro de uno y gana 6 mil pesos.